...la espalda de un docente durante 30 segundos o un minuto, casi que ellos anticipan lo que viene en el lenguaje de construcción gráfica de la pizarra. Entonces, hay un problema serio con la velocidad de la transmisión del conocimiento, de la interpretación, que no suele ser discutido cuando hablamos del derecho humano a la educación. Porque la educación, desde mi perspectiva pedagógica, tiene que ver con cómo enamoramos a los niños, a los jóvenes y a los adultos para que permanezcan en el sistema educativo, en la educación o en los sistemas escolares, y no solo para decir que tienen la oportunidad de estar, sino cómo los enamoramos para que estén de ellos, de hecho, en el sistema escolar. O sea, el primer gran desafío tiene que ver con la docencia y la formación de los docentes para poder abordar esta dinámica que implica no solo tecnología, sino velocidad de la información. Yo, por ejemplo, cuando utilizo el Facebook, tengo que tener mucho cuidado cuando abro tres o cuatro ventanas, porque puedo correr el riesgo de equivocarme y colocar el texto de una en otra. Oye, el chavo mío, el hijo mío que tiene 20 años, que nació en medio de la revolución tecnológica, puede abrir 18 o 20 ventanas simultáneas y no se equivoca, ¿no? Tiene el riesgo de cambiar la conversación con una chica con respecto a la otra. Tiene claro cada casita que debe hablar, en qué momento debe hablar y cómo debe hablar. Entonces, insisto, velocidad de las imágenes, de la transmisión del conocimiento es muy importante para poder garantizar el atrapar a los estudiantes en el sistema escolar. El segundo desafío tiene que ver con el tema de las utopías. Hoy, educación y sistema escolar están profundamente vinculados al hecho de la conquista de una nueva forma de modelar la ciudadanía. Hasta la década de los 90, el paradigma de la democracia era la democracia representativa. A nosotros se nos formó para enseñarnos cómo podíamos ejercer la ciudadanía una vez egresáramos al sistema escolar. Es decir, teníamos capacidad nuestras generaciones de postergar la utopía. Hoy, los jóvenes, cuando entran al sistema escolar, quieran que se les enseñe qué es democracia, pero en la práctica. No quieren postergar la utopía, quieren que la utopía esté en el presente. Es decir, ¿qué significa ser democrático hoy? Significa participar en la toma de decisiones, no simplemente egresar del sistema escolar para luego participar mediante otra. Y es un desafío que nos cuesta mucho a la escuela, y cuando yo hablo de escuela, hablo de centro escolar, desde la educación inicial hasta el co-doctorado, entenderlo. Muchos de nosotros todavía enseñamos para esa utopía posterior a la escuela y no para que viva la utopía en la propia escuela. O sea, el desafío democrático de construcción, no solo de prácticas concretas sociales en la escuela, no. Por ejemplo, hoy nuestros sistemas escolares aprobaron buena parte, buena medida, la complementación de medidas sociales como el comedor escolar. ¿Por qué nosotros no nos atrevemos a alfabetizar numéricamente con los presupuestos de la escuela en materia alimentaria? ¿Por qué nuestros jóvenes no tienen la capacidad de supervisar y hacer contraloría social de lo que se ejecuta como presupuesto de la alimentación en las escuelas? Y repito, cuando hablo de escuelas, hablo de educación inicial, primaria, bachillerato o la propia universidad. No, pareciera que los enseñamos para que posterguen eso y que la contraloría social la hagan luego a los políticos o en la sociedad en general. Y entonces no enseñamos a ejercer democracia y a construir ciudadanía desde la propia cotidianidad. Y ese es otro desafío para poderlos atrapar. Nuestros jóvenes quieren hoy vivir la utopía democrática en un permanente presente. Y eso hace, repito, mi enfoque es que para que exista derecho humano a la educación debe haber una garantía de los gobiernos en presupuesto, en inversión pública, pero debe también existir desde la pedagogía la capacidad de atrapar a los niños, a los jóvenes y a los adultos en el sistema educativo y en el sistema escolar. Otro ejemplo, la educación sexual, que sigue siendo un problema en los bachilleratos con nuestros adolescentes, sobre todo en los países que seguimos teniendo algunos problemas de embarazos recortes. Bueno, nuestra educación sexual no es para nada atractiva, en términos casi generales, para las generaciones jóvenes. Seguimos hablando de educación sexual basada en la prevención del embarazo, no basada en el placer. Surrayo, no basada en el placer. Placer sigue siendo una palabra maldicha en la educación sexual, algo que no se toca. Y nuestros jóvenes, como nuestra generación, está bien, pero hoy más que nunca, tienen un profundo deseo de experimentar la educación sexual y nosotros seguimos enfatizando en la prevención, es decir, en que conozcan la pastilla, los distintos métodos anticonceptivos. Pareciera que nos quedamos en la época de los Rolling Stones, en la cual fue descubierta la pastilla como método anticonceptivo. Y somos incapaces de entender que hoy los jóvenes los conocen casi todos los métodos, la mayoría requieren acompañamiento en la experimentación sexual. Para nuestra generación, pronto, en materia sexual, la prueba de amor, todos sabemos qué era. Hoy, para los jóvenes, por ejemplo, la prueba de amor está referida a un video que se graba en el celular o la capacidad de hacer exploración sexual con alguien adicional a la pareja. Y eso tiene que ver con formas, más allá del sesgo moral o no, con formas concretas con las cuales los jóvenes están intentando conocer el mundo y aproximarse. Y la escuela, el liceo, no tome esos temas, no los aborda. No es capaz de hacer acompañamiento psicológico, ni siquiera exploración al respecto. Seguimos atascados en una educación sexual de hace 20 o 30 años. Y entonces eso dificulta profundamente el diálogo intergeneracional, que es tan fundamental para lograr garantizar ese derecho humano a la educación. Otro aspecto es referido al tema del capital y el trabajo, la permanente tensión. En muchas de las instituciones educativas se hace presente el tema de la educación para el trabajo desde la década de los 80, mucha más fuerza. Pero los muchachos que participan en proyectos productivos en las instituciones educativas difícilmente obtienen algún beneficio económico por ello. Sin embargo, nosotros les decimos que la educación para el trabajo es la guía para construir un imaginario de futuro y de apropiación del futuro mediante el trabajo como método para liberar su espíritu y su mente. Entonces, ahí tenemos un desafío enorme. ¿Cómo logramos si validemos el trabajo infantil? Si entremos en colisión con todo lo que hemos avanzado en materia de censurar el trabajo infantil, ¿cómo esa práctica concreta que se hace de trabajo en los centros educativos, el joven o el niño recibe algún tipo de remuneración y no solo se le apropia el Estado representado en la escuela para que realmente el trabajo sea un camino de independencia para el joven de construcción de un nuevo imaginario? Estoy tocando como ti por el tiempo que me dijeron que tengo para desarrollar. Otro tema importante es la revisión de la oferta liberal académica. En materia de educación universitaria, ya entrando en este sector, en medio de procesos de exclusión educativa, era normal que cada quien estudiara lo que quisiera estudiar. Más o menos el mercado regulaba la cantidad de oferta académica y opciones de trabajo. En procesos de masificación educativa y de inclusión, como los que está viviendo buena parte de la región, es urgente revisar el tema de la oferta liberal académica. ¿Qué significa esto? Que nuestros sistemas escolares, nuestros sistemas educativos, debieran plantearse cuánto profesionales requieren para las distintas áreas de desarrollo profesional y en función de eso hacerle una adecuada oferta académica a nuestros jóvenes para que una vez que concluyan la carrera universitaria tengan certeza de las posibilidades concretas de desarrollarse en el mundo del trabajo. Pablo Gentili, el secretario ejecutivo de CLACSO, nos habla de los riesgos de hacer inclusión excluyente. Es decir, ¿cómo nosotros no podemos quedarnos solos en que el joven entre a la educación universitaria, sino el desafío de los Estados Unidos? La etapa actual es garantizar que pueda, una vez que tenga su título universitario, desarrollarse en el campo laboral. Y eso plantea un debate al respecto en cuanto a la oferta académica. Hoy en día, a nivel mundial, en muchos de nuestros países, hemos logrado consensuar que el Producto Interno Bruto, el 6% se destine a la educación y el 20% del Producto Interno Bruto y el 20% de los presupuestos. Es un logro histórico para la humanidad y para los países que ya lo vienen completando. Sin embargo, eso tiene algunos tiempos. No nos atrevemos todavía, por ejemplo, a discutir qué parte de ese porcentaje del Producto Interno Bruto y del presupuesto nacional es destinado a condiciones de los docentes, a salarios de los docentes, a mejores condiciones de trabajo que acompañen la labor educativa, que es tan fundamental en cualquier proceso de inclusión y de garantizar la educación como derecho humano. E incluso, qué porcentaje de ese 6% y del presupuesto es destinado a estructura física, planta física. Porque hay una peligrosa moda por la innovación tecnológica y buena parte de ese 6% del Producto Interno Bruto está siendo atrapado por los grandes sectores empresariales de la computación, de las tecnologías, en detrimento del mantenimiento, sostenimiento de aulas y de condiciones de trabajo de los docentes. Sin docentes lo suficientemente calificados, con buenas condiciones salariales, buenas condiciones de trabajo, es muy difícil garantizar el cumplimiento real de la educación como derecho humano fundamental. Y aquí entro en la mayor preocupación que venimos expresando algunos en los últimos tiempos. El riesgo cierto de que ocurra un primer apagón pedagógico global. Es decir, que la educación a la par que viene avanzando en la conquista de metas financieras para garantizar el derecho humano se venga menoscabando la posibilidad de la pedagogía como ciencia que acompaña la educación como derecho humano fundamental. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la imposición, primero, de las modas educativas. En la década de los 50 se nos dijo que más que pedagogía lo que viene es concentrarse en la dinámica. Y entonces el esfuerzo de los gobiernos, de los organismos multilaterales, fue en gran medida la formación de tecnología o la capacitación en tecnología para los docentes. Todos nosotros decidimos qué buenos eran los maestros de los 50 o los 60, cómo sabían enseñar. Pero es que el énfasis de esa etapa fue en tecnología de la enseñanza. Y en la década de los 60 pasó la moda de la didáctica, vino la moda de la planeación y los modelos de gestión escolar. Y entonces los organismos multilaterales y nuestro gobierno se centraron en la formación de planificadores y de vectores de centros educativos. Y ahí la pedagogía comenzó también a desaparecer cada vez más. Ya no se hablaba ni siquiera de didáctica, sino de planificación y formación de vectores. En los 70 vino la moda de la evaluación. Y nos metieron en la polémica sobre la evaluación como cuánto o la evaluación cualitativa. Más allá de lo que quiero pronunciar al respecto, pero perdimos el centro del debate, el debate pedagógico en general, la comprensión holística del fenómeno educativo y nos centramos demasiado en el tema evaluativo. En la década de los 80 se marcó la moda de los currículos. Vino currículos por objetivo, currículos por contenido, currículos globalizados, currículos transdisciplinarios, currículos interdisciplinarios, hasta caer en el currículo por competencias. Y en eso pasamos 20 años y la pedagogía, bien gracias, como ciencia o complemento de ciencia que interpreta el fenómeno educativo a su pueblo. Y a partir de hace aproximadamente 5 años, hemos entrado en la moda de los sistemas de evaluación. Ya ni siquiera se habla de currículos, sino se habla de las pruebas PISA, de las pruebas DIN, de los rankings universitarios, como medida para valorar el sistema educativo y el propio derecho humano a la educación. Y la pedagogía ya prácticamente ha desaparecido del debate sobre garantizar el derecho humano a la educación. Esto coloca el riesgo cierto de la educación como derecho humano, una vez que la desprovee de la ciencia o la disciplina que es capaz de garantizar su plena ejecución. Y esto ha tenido repercusiones tremendas en la formación de los docentes, en la propia construcción de los ministerios de educación. Muchos de los ministerios de educación, por ejemplo, en la región y del mundo tienen departamentos de evaluación, departamentos de planificación, departamentos de currículos, pero muchos de ellos carecen de una instancia que agrupe todos los componentes de la pedagogía. Un viceministerio, un departamento de pedagogía que le pueda dar integración a todos los procesos educativos porque ese no es el énfasis, el énfasis es la moda y por lo tanto tenemos una comprensión limitada del derecho educativo y de cómo se garantiza a través de la pedagogía ese derecho humano a la educación. Otro aspecto que toca todo el tema de la formación docente es la carrera que hemos adquirido en mucho nuestro sistema educativo en los últimos años por la evaluación de los docentes. Y eso, si bien es cierto que la sociedad requiere evaluar a sus docentes para que estén calificados adecuadamente a cada momento histórico, ya en la primera etapa les dije de algunos de los déficits que los docentes tenemos en la actual circunstancia. Sin embargo, no puede ser que se persiga de manera punitiva a los docentes mediante sistemas de evaluación que no procuran el mejoramiento continuo de la carrera docente, pues ello en realidad va en detrimento de la adecuada formación del personal y de la empresa que se debe hecho. Finalmente, en este aspecto, a nosotros en la década de los 70 nos dijo que ya no había que hablar de escuela, no había que hablar de agua, sino que había que hablar de ambientes de aprendizaje. Pues bien, esto resulta riesgoso, porque para que el derecho humano a la educación se cumpla y los jóvenes puedan tener acceso a la educación, se requiere el compromiso de los estados en construcción de escuelas, construcción de planteles, construcción de universidades. Y eso ha resultado medianamente conflictuado cuando nosotros decimos que cualquier sitio se puede enseñar. Es decir, cualquier sitio se puede enseñar, se menoscaba el compromiso del propio estado con la construcción de infraestructura y planta física para garantizar el derecho humano. Y el otro tiene que ver con los docentes. En la década de los 70 se nos dijo que nadie enseñaba a nadie, que nadie aprendía de nadie, que no podíamos ser docentes, maestros, nadie era maestro. Y por lo tanto, se nos dijo que asumiéramos el nombre, por ejemplo, como el de facilitador, perdiéndose el orgullo por la propia profesión docente. O sea, ya el que enseñaba no era un docente, sino un facilitador. Y esto se vio reflejado rápidamente en la profesión de formación docente, que fueron menoscabando ese orgullo de la profesión como tal y, por lo tanto, golpeando el propio derecho a la educación. Para ir concluyendo, yo lo que quiero resaltar en mi primera exposición es que vivimos un momento histórico que los jóvenes esperan, en el cual los jóvenes esperan mucho de la educación, pero que existe, por un lado, una profunda asincronía cultural entre los que ejercemos la docencia y quienes están en las aulas. Cuestión que debe ser superada mediante la formación, la recalificación de los docentes y la formación docente actualizada en los momentos históricos. Segundo, existe un riesgo cierto de que en el mundo, a la par, que avanzamos en reservar importantes montos del presupuesto público para la educación, el que la pedagogía deje de ser la ciencia y la docencia deje de ser la profesión que guíe los procesos de educación educativa, de formación educativa y de inclusión en la educación, con lo cual se puede menoscabar el propio derecho para la educación. Y el tercero, alertar sobre el inicio de un conjunto de contrarreformas educativas que a nivel global vienen centrando cualquier operación de cambio en la evaluación de los docentes, pero una evaluación punitiva que los marginaliza y que los separa del sistema educativo, habilitando a cualquier profesional la tecnología de esta reforma para ejercer la educación y con ello menoscabando la propia calidad de los procesos educativos. Yo sé que en el poco tiempo del cual he dispuesto, media hora para desarrollar mi exposición, lo que he hecho es plantear algunas pinceladas que espero que en el debate posterior, producto de las propias preguntas, las interrogantes, podamos precisar mucho más para garantizar la comprensión política de este tema. Muchísimas gracias. 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 Bueno, creo que entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte. Obviamente Nora no precisa presentación. Creo que es muy importante poder conocer la perspectiva del propio programa Agenda Joven y de la UNED en este campo. De manera que le paso ya la palabra directamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, les voy a presentar la versión como tres que hice de lo que les voy a presentar ahora. Es una charla sobre el derecho a la educación, propiamente dicho. No me voy a enfocar en lo que es Costa Rica, porque no es el tema que vamos a tratar acá. Va a ser un proceso más de revisión desde el enfoque de derechos, propiamente dicho. Y me quedó un poco extenso, pero anoche intenté volver a modificarlo para ver si podía quitar algunas cosas. Sin embargo, me pareció que en el contexto del curso y lo que ustedes van a seguir trabajando, era como importante que tuvieran esta información que les voy a dar. Y la escribí por una razón, porque si yo empiezo a hablar, si me queda larga, escrita, y yo la empiezo a hablar, si en vez de leer 20 minutos voy a hablar una hora. Entonces, por eso yo de verdad prefiero hacer lectura, porque ya en ese sentido yo me conozco. Bueno, yo lo preparé en escenarios. El primer escenario del que vamos a hablar en el tema de educación es el enfoque de derechos humanos. Todos sabemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ratifica el derecho humano a la educación, sobre todo en su artículo 26, que textualmente señala, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria y la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Vean que hablamos de educación gratuita y de calidad desde la infancia hasta la universidad. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La educación es un derecho humano fundamental. Eso implica reconocer no solamente que la educación es un derecho inherente a la persona por el solo hecho de ser humana, sino reconocer que éste será realizado en la medida que sus cuatro dimensiones sean garantizadas, su disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, considerando que una educación que no respeta los derechos humanos es inaceptable. El derecho humano a la educación solamente se cumple si es capaz de ser garante de los otros derechos, como por ejemplo la dignidad, la participación, la libre expresión, la diferencia, entre otros. Concebir la educación como un derecho humano fundamental implica reconocer a los Estados como su garante y por tanto reconocer su carácter público, gratuito y universal. Implica además rechazar la concepción de educación como mercancía que se compra y se vende y desde la cual se lucra. La obligatoriedad de la educación implica también un compromiso ético y político de los Estados, de manera que se garantice el pleno cumplimiento del derecho en sus cuatro dimensiones fundamentales. Los derechos humanos los garantizan los Estados, no las empresas privadas y la educación, el derecho a la educación debe ser garantizado por los Estados, no por la educación privada, lo que no quiere decir que no existe educación privada y que no existe educación de calidad, pero el derecho humano como tal y la garantía del acceso de todos a esa educación es una garantía que viene desde el Estado, jamás puede quedar en manos privadas. tradicionalmente hemos asociado derecho a la educación con la escolarización, es decir, el acceso a la escuela y a la educación gratuita y obligatoria. Sin embargo, de acuerdo a un estudio reciente de la UNESCO, se señala que las políticas educativas y la comunidad internacional han evolucionado hacia una redefinición del derecho a la educación como el derecho a aprender, no solamente el derecho de ir al centro educativo, sino como el derecho de aprender. Esto implica, entre otras cosas, que recibir una educación de calidad debe ser visto como parte del derecho a la educación. La Convención de los Derechos del Niño y otros textos internacionales proporcionan tres criterios permanentes para definir el derecho a aprender o a recibir educación de calidad. El primero es desarrollar al máximo posible las capacidades de cada individuo. Promover, vean acá, desarrollar al máximo las capacidades de cada individuo. Eso está muy asociado con la forma, la práctica y la apuesta de la educación y las formas de evaluación. Cuando tenemos una evaluación muy rígida, una evaluación que es muy memorística, que por lo general es lo que sucede en nuestros sistemas escolares, personas que tienen competencias y que sus cerebros funcionan diferente, están con menos capacidad de ser exitosos en un sistema educativo que evalúa desde ese lugar. Por ejemplo, hay personas que les cuesta más escribir y a otras les es más fácil hablar, pero los exámenes siempre son escritos, los exámenes de desarrollo siempre son escritos y una persona puede participar mucho en clase, en la clase de estudios sociales y cuando se expresa, puede poner mejor sus ideas que de forma escrita. Entonces, vean cómo el tema de la evaluación es fundamental, el tema de la apuesta en la educación es fundamental para crear y desarrollar las competencias de los individuos. El otro aspecto importante es promover los valores consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la dignidad entre las personas, el respeto a la diversidad, la tolerancia y la no discriminación, así como la promoción del bien común. Y tercero, equipar a los estudiantes con las capacidades y conocimientos necesarios para llegar a ser una persona socialmente competente, es decir, educar para convivir, para poder convivir, no solamente educar para que podamos ser útiles en el mercado y que podamos conseguir un trabajo que nos dé un dinero y que nos permita después tal vez comprar una casa, un carro, tener cosas materiales, es muy importante educar para la vida, para poder convivir, eso tiene que ver con la forma en que vamos a construir nuestra sociedad, la forma en que nos educan nos identifica, esos valores de convivencia y necesariamente crea los valores de convivencia social desde los cuales se caracterizan las diferentes culturas. Pensemos en culturas que sean más aguerridas y que tengan una formación diferente a la nuestra, no sé. El carácter evolutivo de la concepción del derecho a la educación implica que siempre habrá cierto debate académico en conflicto político sobre cómo definir en cada época y para cada sociedad los alcances prácticos del derecho a la educación. En particular, la visión contemporánea del derecho a la educación se compondría de tres dimensiones, el derecho a la escolaridad, acceso, promoción y egreso de los ciclos escolares considerados fundamentales, el derecho al aprendizaje, es decir, socialmente relevante para el desarrollo de las capacidades y el derecho a un trato digno y a condiciones de igualdad de oportunidades. Vean que cuando hablamos de estos valores, hablamos más de valores de formación desde la persona humana, probablemente hayan visiones del derecho a la educación y de la apuesta a la educación que apunten más a temas más técnicos a la hora de la formación. Esto es un trabajo que se hizo UNESCO y UNICEF. El segundo escenario son las leyes de educación que hay en América Latina. Bueno, hay diversas leyes generales de educación que consagran conceptos relativos a la educación, sobre todo lo que son los fines y propósitos de la educación y vean qué interesante. Algunas de estas leyes han definido como los fines de la educación promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. Esto es un propósito de la educación. En Colombia, por ejemplo, se plantea que la formación y el respeto a la vida y a los demás derechos humanos a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. Esto como fines de la educación. Otro fin que se plantea en la Ley General de Educación de México señala que el fin es una educación laica con fines orientados a la democracia como forma de gobierno y convivencia, cultura de paz y la no violencia, conocimiento y respeto de los derechos humanos, crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, la lucha contra los prejuicios, la superación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños. En el caso de Chile, se plantea que la educación debe ser gratuita de calidad y supone un proyecto educativo público y vean Chile hablando de educación política, de educación pública, con el problema serio que hay en Chile respecto de la educación superior sobre todo, pero bueno, aquí deben referirse básicamente a lo que es primaria y secundaria, la educación gratuita y de calidad supone un proyecto educativo público laico, pluralista, que permita el acceso a toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad. En Ecuador, por ejemplo, se plantea que debe ser un sistema educativo pertinente, inclusivo y universal que brinde una oferta educativa pública de calidad, gratuita y laica. Aquí hay un componente, creo que es el único que aparece en el que habla de una educación pública de calidad. Respecto de las características y los contenidos que debe tener la educación, estas mismas leyes de educación de América Latina plantean, por ejemplo, la del Salvador, que la educación debe ser un proceso de formación permanente, personal y cultural que se fundamente en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. Con base en la… Otra ley, creo que es la de México, dice que con base en el respeto a la dignidad de la persona humana, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, coadyuvando a la conformación de una sociedad justa y democrática, orientando el desarrollo integral del ser humano. Esto es de Guatemala, perdón. Y sobre los principios que se plantean, básicamente los dividí en tres. La ética, la educación debe tener el principio ético es decir, a efectos de inspirar una educación promotora de valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia. El otro principio es la equidad, para garantizar iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. Y finalmente, la inclusión, con miras a incorporar a las personas con discapacidad, grupos sociales, excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. cuando hablamos, ¿por qué la inclusión ayuda a eliminar la pobreza? Porque crea condiciones de acceso de todas las personas que puedan tener alguna condición especial. social, el otro principio del que se habla es la calidad, es decir, la educación debe crear las condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. La democracia también, como otro principio fundamental, de manera que se promueva el respeto y restricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre las mayorías y las minorías y el fortalecimiento del Estado de Derecho. El tercer escenario, este es muy interesante, es la propuesta desde los organismos internacionales. ¿Qué han hecho los organismos internacionales desde el siglo pasado, desde 1990 a la fecha, sea la UNESCO por su lado o sea en trabajo con diferentes organismos de la sociedad civil, ONGs, etcétera? Bueno, la Conferencia Mundial de Educación celebrada en 1990, en esta conferencia se suma el reto global por la educación para todos y para todos. ¿Han escuchado la EPT, Educación para Todos y para Todas? Bueno, esta educación, la famosa EPT, la van a escuchar varias veces, tal vez en el transcurso de esta semana, implica el compromiso de dar educación básica de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos de todo el mundo. Esta iniciativa se puso en marcha bajo los auspicios de la UNESCO, el PNUD, UNICEF y el Banco Mundial. El reto básicamente era universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo hacia finales del decenio. En el año 2000, diez años después, la meta no estaba muy lograda y nuevamente la comunidad internacional se reúne ahora en Dakar, Senegal y ratifica su compromiso de lograr la educación para todos. En esa ocasión se plantean seis objetivos a cumplir al año 2015, es decir, a este año, con lo que se pretendía satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad y desfavorecidos a más tardar 2015. Estos objetivos en términos generales se refieren a lo siguiente, el primero, educación en la primera infancia, es decir, bebitos, niñitos, extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Dos, acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad, velar porque antes del año 2015 todos los niños y sobre todo las niñas y los niños que se encuentren en situaciones difíciles y los pertenecientes a minorías étnicas tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen. Tres, velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje educativo y a programas de preparación de vida activa. Cuatro, aumentar el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente. El quinto objetivo que en principio debería estar cumplido a hoy es suprimir las disparidades entre género en la enseñanza primaria y secundaria, garantizando a los jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un rendimiento y lograr antes de esta fecha la igualdad entre géneros en la educación y en particular garantizando a niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad así como un buen rendimiento. Bueno, se habrá cumplido esto. Se habrá eliminado la igualdad entre los géneros. La sexta meta, mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación especialmente de lectura escritura aritmética y competencias prácticas y donde se han centrado los debates respecto de la agenda de desarrollo post 2015 es decir cuando ya nos íbamos acercando al 2015 y veíamos que nada de ninguno de estos objetivos se había podido cumplir a cabalidad empiezan a darse los grandes debates y me voy a basar en documentación que se ha hecho desde la campaña latinoamericana por el derecho a la educación a la cual yo pertenezco que reúne varias organizaciones de diferentes países de América Latina y que a su vez pertenece a la campaña mundial por el derecho a la educación que tiene voz en la UNESCO entonces ellos han elaborado consultas a muchos países a muchos entes y han generado un debate muy interesante que ahora lo voy a consignar acá esta compu es un desastre bueno con base en el estudio de consulta posicionamiento público al derecho a la educación de la agenda post 2015 que se hizo desde la campaña latinoamericana por el derecho a la educación luego de una consulta a gobiernos y organizaciones civiles se definen los siguientes puntos de debate y escuchen que interesante porque primero estaba el objetivo y ahora viene el debate bueno a partir de lo que no se cumplió y por qué no se cumplió se plantean estas ideas la primera la perspectiva de desarrollo sostenible no cuestionan las causas de la injusticia y de las desigualdades presentes en el mundo dejando de proponer cambios estructurales para su superación y de priorizar la realización de los derechos humanos el informe propone la erradicación de la pobreza extrema como horizonte a partir de la educación sin cuestionar ni confrontar las causas que generan injusticia desigualdad y discriminación ¿qué propuestas se hacen en este sentido? bueno pues que la agenda post 2015 proponga la realización de todos los derechos humanos indivisibles interdependientes e indisociables el otro gran punto de debate es que se apunta hacia un escenario de estado mínimo concediendo a los negocios y a las tecnologías el rol de promotores de desarrollo el informe promueve la concepción de que el impulso a los negocios será el principal factor de desarrollo y establece que la tecnología es un vector necesariamente del avance hacia un mayor bienestar considerándola imparcial y naturalmente promotora de equidad cuando de hecho la primicia del estado ha sido un factor que atenta contra el bienestar de las personas y la sostenibilidad de la naturaleza asimismo el documento reduce el rol del estado al de promotor de un mejor ambiente para la prosperidad económica y los negocios se ubica a las autoridades públicas en el mismo grado de relevancia que las corporaciones aparece muy tímidamente la mención a una regulación a los mercados financieros cuya debilidad ha sido de muchas de las turbulencias cuya debilidad ha sido causa de muchas de las turbulencias económicas y profundas consecuencias en América Latina en las últimas décadas que se propone que se reconozca la centralidad de los estados como garante de los derechos de una sociedad civil fortalecida apuntando hacia la consolidación de democracias activas y participativas que es una condición básica para la realización de los derechos humanos vean lo que sucede digamos todo esto que se dice acá cuál es el debate de fondo que cuando desde estas propuestas se habla de un estado mínimo y un fortalecimiento de las grandes corporaciones y estamos hablando del tema de la educación lo que se debate es que se corre el riesgo de que los estados al retirarse de sus funciones sociales dejen en manos de privados el cumplimiento de ciertos derechos por ejemplo el derecho a la educación y hay una tendencia mundial que incluso Ban Ki-moon ha dicho en varios de sus discursos donde señala la importancia del surgimiento de las grandes corporaciones educativas ¿qué significa esto? que se le está dando paso a que grandes corporaciones que se dedican al negocio de la educación empiecen a pensarse y a pensar el establecer sus corporaciones en diferentes regiones del mundo identificando supongo yo la ventaja competitiva que pueda tener cada una de estas regiones para su incorporación a las demandas del mercado a las que probablemente ellos también tengan bastante conocimiento sean bastante cercanos la educación no puede ser vista como un servicio y no puede ser vista tampoco como algo que esté para servir al mercado la educación es algo que es absolutamente inherente al ser humano que tiene que ver con la consolidación de todas sus capacidades y de todas sus condiciones como humanos entonces cuando se habla de estado mínimo se cobre el riesgo de esta separación de la responsabilidad del estado del cumplimiento de sus derechos y en el tema de la educación es un riesgo muy, muy peligroso vean lo que está sucediendo en Costa Rica por ejemplo ahora hay un gran cuestionamiento respecto de las universidades públicas del financiamiento que el gobierno le da a las universidades públicas gracias incluso incluso hasta un político nacional ha planteado que la necesidad de que el gobierno financia a las universidades privadas de que el dinero que tiene que es para todos nosotros que todos nosotros pagamos con nuestros impuestos el gobierno le dé a las universidades privadas porque ellos están en un tema también de educación siendo que el fin de la educación pública es de un servicio y es además para garantizar un derecho humano y aunque haya educación de calidad en lo privado el fin de lo privado siempre va a ser el lucro y nunca van a invertir en una carrera que no les genere lucro que no les sea absolutamente lucrativa y bueno hay varias condiciones ahí entonces no podemos pagar con nuestros impuestos el lucro de unos cuantos no podemos pagar con nuestros impuestos el lucro de unas empresas si ellos necesitan dinero pues que van a ver qué hacen son empresa privada para eso para eso lucran bueno otro gran punto de debate disculpen esta gripe terrible es la perspectiva de desarrollo sostenible presente que apunta hacia la homogenización presumiendo sociedades modernas urbanas y globales sin lugar a la diversidad de culturas y de pueblos me gustaría si nos quedara tiempo yo traje una película que se hizo en Haití este año que se llama Dignity donde muestra lo que es y cómo es el derecho a la educación en este país en Haití y realmente es sumamente esclarecedor de todo lo que aquí se está hablando es imposible que todos esos objetivos que se plantearon ahí sean posibles realizar en sociedades como la haitiana por ejemplo sin embargo se plantearon como el gran boom y bajo supuestos que eran totalmente alejados de la realidad el informe define una mirada positiva y única de progreso en donde lo urbano es considerado como lo exclusivo y los negocios como lo dijimos la tecnología es un motor lo que implica una homogeneidad del mundo y de perspectivas y la subsecuente deshumanización desvalorización de la diversidad y de lo rural invisibilidad de múltiples culturas y de pueblos que promueven otras cosmovisiones como el suma causai o el buen vivir dentro de los cuales los seres humanos y el entorno no son vistos como consumidores y objetos de consumo sino como seres vivos con derechos plenos que merecen que se les garanticen condiciones de existencia digna cuando nosotros pensamos en América Latina y en nuestras culturas no podemos pensar desde registros demasiado occidentales basta que nosotros veamos sociedades como la boliviana la reforma educativa que se está planteando desde Bolivia ellos plantean una cosmovisión que tiene que ver con los pueblos originarios que son la mayoría son el 80% de la población sin embargo son sociedades que como sabemos y fuimos colonizados hay élites que les han dominado y que les han impuesto un sistema educativo que los excluye porque a ellos no los representan entonces vemos los indicadores por ejemplo en Bolivia de acceso a la educación de analfabetismo etcétera son altísimos pero los que están excluidos de ese sistema son los que no pertenecen culturalmente a este mundo occidental que es el que se reproduce desde la educación pero si vemos esos grupos occidentales de un pueblo boliviano el acceso a la educación el analfabetismo etcétera es muy alto ¿verdad? pero entonces estas diferencias y estas características de muchos de nuestros pueblos latinoamericanos no están contenidas en estos organismos internacionales cuando identifican y definen estos objetivos de trabajo y de acceso y de progreso en el tema de la educación por supuesto que los tenemos también condiciones en países centroamericanos Guatemala Honduras y por supuesto dentro de la misma Costa Rica la educación que nosotros planteamos es muy distinta a la que podrían construir y ver y la cosmovisión y la relación del mundo que tenemos los que vivimos en el Valle Central o los que viven por ejemplo en la zona de Talamanca son valores totalmente diferentes yo una vez fui a dar yo voy a empezar a hablar mejor porque si no no voy a terminar nunca pero tengo una experiencia muy interesante cuando fui a dar un curso a Talamanca en este mismo tema era otra cosa totalmente diferente bueno luego de esta discusión en este año 2015 sucede un evento muy importante que es el Foro Mundial de Educación de la UNESCO que tuvo lugar en Incheon República de Corea ahora del 19 al 22 de mayo y cuyo lema fue educación de calidad equitativa e inclusiva así como un aprendizaje durante toda la vida para todos hasta el 2030 transformar vidas mediante la educación ese fue el lema ese fue un evento masivo al que asistieron más de 1500 personas de 155 países en el marco del debate hay experiencias que son fundamentales para una construcción de diversas perspectivas de la educación se logró entre otras cosas que los estados se comprometieran al menos con el 6% del Producto Interno Bruto para la educación en los países y se habló de una educación en el marco de derechos de calidad inclusiva equitativa pública y gratuita durante 12 años de los cuales 9 eran obligatorios vean que hay países que ni siquiera llegan a esto verdad y ese es claramente Haití me encantaría que podamos ver ese video en este evento se adoptó la declaración política y se aprobó el marco de acción para la educación 2030 este documento orientará y apoyará la propuesta en práctica de la agenda de educación la redacción final del marco de acción en general y de las metas de educación en particular dependerá de los acuerdos finales que se consolidarán en la agenda de desarrollo sostenible post 2015 la cual será adoptada en la asamblea general número 70 de los jefes de estado que tendrá lugar en septiembre de este año la adopción final del marco de acción para la educación 2030 tendrá lugar en noviembre de este año y es un evento especial de la asamblea general de la UNESCO bueno y les voy a exponer rápidamente los grandes lineamientos del foro mundial sobre educación este que acaba de suceder primero el derecho a la educación educación como derecho humano indispensable para garantizar los demás derechos y sobre todo la dignidad humana vean que interesante la relación entre educación y dignidad humana ella es la principal vía para salir de la pobreza por lo que debe ser inclusiva equitativa y de calidad y a lo largo de la vida la educación se habló también de la equidad de manera que se garantice particularmente el acceso de niñas y mujeres al sistema educativo promoviendo su potencial para que puedan revertir las situaciones de desventaja que las limite la equidad permite la igualdad evidentemente las mujeres entre más pequeñas y más pobreza tienen menos posibilidad de ir a la a la a la escuela porque se les deja para trabajos domésticos o posteriormente quedan embarazadas muchas muy jovencitas entonces hay mucha deserción por eso entonces hay un tema especial con con las mujeres y desde niñas el otro gran punto del que se habló de la educación inclusiva que permita la adaptación de todas las personas al sistema educativo sin importar sus necesidades o capacidades especiales ello implica un sistema educativo que elimina la discriminación y tanto las políticas como las prácticas deben transformar la institución educativa de manera que se respete esta diversidad educación de calidad cuando hablamos de educación de calidad eso quiere decir que implica docentes bien preparados para garantizar el derecho a la educación de calidad de todos y todos y no de unos pocos aquí entramos en conflicto con el tema o en el debate con las diferencias de la educación pública y la educación privada cuando la educación muchas veces se convierte en un negocio y educar y tener carreras de educación que siempre tienen una gran salida muchas veces permiten que las personas salgan muy rápidamente y preparadas de esas universidades privadas sobre todo pero están afectando seriamente la educación y están afectando seriamente un montón de derechos que tenemos las personas porque un docente mal preparado es imposible que pueda crear conciencia sobre las diferentes formas de aprendizaje que tienen los y las estudiantes o que muchas de las acciones que toman o la forma en que trabaja diariamente con sus estudiantes la forma en que los motiva o no podría generar condiciones de deserción nunca van a pensar tal vez que si la forma en que trabaja con sus estudiantes en la clase pueda desestimular a un estudiante y pueda ser esa persona la causante de la deserción estudiantil porque siempre se va a culpabilizar al estudiante de haber desertado él es el vago es la vaga es la que no tiene interés etcétera pero nunca se va a cuestionar que sea el sistema o el mismo docente quien pueda crear esas condiciones de deserción ¿verdad? otro tema que es sumamente importante es el aprendizaje a lo largo de la vida y esto no solamente para las personas que tienen menor escolaridad esto también va para las personas universitarias y las que ya se graduaron que no se crean que porque ya se graduaron no van no tienen que seguir estudiando es decir la educación es a lo largo de la vida y tiene que ir desarrollando diferentes competencias de manera que nos permita incorporarnos permanentemente al desarrollo el cuarto escenario las personas jóvenes aquí ya vamos aterrizando a temas de ustedes con base en los resultados del seminario regional de educación secundaria de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Bogotá en el 2013 expongo los principales retos y problemáticas para las juventudes de nuestra región ya Ernesto se refirió a algunas de ellas ayer pero uno de los grandes retos son más educación tenemos más educación menos empleo los y las jóvenes cuentan con más acceso a la educación y menos acceso al empleo pleno y digno es decir están mejor incorporados a los procesos educativos de adquisición de conocimientos y de formación de capital humano pero se encuentran ante un contexto de obstrucción social que les excluye de los ámbitos donde sus capacidades puedan realizarse esto se debe en parte a que el mercado laboral exige por un lado más años de educación y formación en destrezas y capacidades relacionadas con el avance tecnológico pero de otra parte disminuye los pesos de trabajo y hace más inestable el empleo hay más información y hay déficit de participación la actual generación de jóvenes en especial las mujeres tienen más acceso a la información y el conocimiento pero menos acceso al poder decidir los jóvenes representan la mayor proporción de participación en las redes de la web que otros grupos de edad debido a su nivel de escolaridad y su consumo de los medios de comunicación sin embargo participan menos en los espacios de toma de decisiones sobre todo en los ámbitos del Estado a pesar del impulso otorgado a la formulación de políticas públicas que debiera reflejar una mayor inclusión social y un aumento de la ciudadanía esto se debe a que en general la política no ha logrado desestabilizarse y convertirse en un recurso para los ciudadanos vean que interesante en los países iberoamericanos en desarrollo bueno esto es una situación que se ha dado de forma permanente haciendo la diferencia entre las diferentes culturas que tenemos y el acceso a estos medios que tenemos en nuestros países otro tema es la autonomía y la dependencia la juventud cuenta hoy con más expectativas de autonomía y menos opciones para materializarla encuentran serias dificultades para realizar la independencia de la familia nuclear como la imposibilidad de encontrar vivienda empleo y crédito para sus proyectos salud juvenil y déficit de atención médica los y las jóvenes se encuentran mejor provistos de salud por su propia condición juvenil pero no han sido reconocidos por las políticas públicas en su particular morbilidad y mortalidad existe un perfil de morbilidad juvenil que se origina en la mayor incidencia de accidentes oigan que interesante accidentes agresiones físicas abuso en el consumo de drogas nocivas enfermedades de transmisión sexual embarazos no deseados malnutrición obesidad enfermedades mentales como la esquizofrenia esquizofrenia depresión neurosis que están en la base de la agresividad y la incidencia de los suicidios estas son situaciones de salud que los estados deben preocuparse por las cuales los estados deben preocuparse porque son los emergentes pero no son tema de políticas de los estados porque se supone que como son jóvenes están llenos de salud de vida y futuro entonces no no hay no hay políticas en ese sentido y tampoco los participan en la elaboración de esas políticas públicas dirigidas a las personas jóvenes de manera que los y las jóvenes viven un contraste entre buena salud y riesgos y riesgos a la misma por la falta de una estrategia de salud integral tanto preventiva como de nivel y hospitalaria también otro gran tema es el medio ambiente y la falta de acceso a su gestión el medio ambiente es uno de los grandes temas que este que preocupa a las juventudes pero tampoco son integrados para trabajar en en ellos en este tema y que planteen soluciones a pesar de que es un tema desde el cual podrían los diferentes estados obtener grandes beneficios en un trabajo conjunto con esta población bueno como reflexión final de acuerdo a todo lo que acabamos de ver y aquí ya va esta sí es ya mi opinión mi cosecha todo lo anterior eran datos verdad era información que conseguí que se las expongo y aquí viene un poco ya mi reflexión y para mí un fracaso de la modernidad es que coexistan países productores de conocimientos y otros que ni siquiera cuenten con la infraestructura mínima para vivir dignamente bajo techo en espacios en los que las personas no reconocen sus carencias y vulnerabilidades y mucho menos las oportunidades que se les ha otorgado por haber nacido que se les ha negado por haber nacido en ese contexto de pobreza y de desigual distribución del conocimiento y de la riqueza es un fracaso de los organismos internacionales y de la UNESCO no haber podido siquiera cumplir con las exigencias mínimas de la agenda post 2015 cuando se han dejado solo a los países en estas luchas no quiero pensar que un efecto no intencional de ello sea que el derecho humano a la educación por inacción de los gobiernos y de la UNESCO sea administrado por entes privados pareciera ser entonces que en nuestras sociedades occidentales latinoamericanas la racionalidad instrumental se instala en las estructuras de poder para desplegarse de manera grosera excluyente e incluyente al mismo tiempo y no tiene como norte la felicidad hay una estructura formal que se articula desde el Estado y que a manera de red intenta ordenar de manera eficiente los componentes políticos sociales económicos y culturales para garantizar eficiencia trabajo estabilidad y la educación se transforma en una herramienta de diseño para la eficiencia no es una herramienta para promover la integridad del ser humano un reflejo de ese proceso de estabilización de estandarización educativa se ve en la rigidez de las evaluaciones sumativas de un proceso de enseñanza aprendizaje jerárquico individualista memorístico que no promueve pensamiento crítico ni enseña a identificar y resolver el problema de lo cotidiano a ubicar la información para resolver ese problema no les enseña tampoco el trabajo colaborativo las mentes que tienen otras competencias analíticas difícilmente encajan en este sistema que rápidamente los expulsa y estigmatiza finalmente yo me pregunto ¿puede haber felicidad en un ser humano o en un colectivo de ellos si en comparación a otros pares se les negó la posibilidad de tener al menos un mejor lenguaje con el cual pensar criticar y problematizar el mundo en el que vive puede haber felicidad en una sociedad sin arte sin música sin poesía sin poemas sin lenguaje puede haber felicidad sin dignidad humana es digno que una persona no sepa que no es sujeto de dignidad humana es digno ser feliz por ignorancia educar para qué qué debemos hacer y a qué debemos comprometernos muchas gracias tenemos muy poco tiempo y además el problema práctico de cómo nos comunicamos a distancia con el primer expositor sugeriría que pudiéramos hacer una ronda de preguntas las que son directamente para Nora las canalizamos directamente obviamente pero con las que tienen que ver con nuestro expositor desde Venezuela sería bueno que pudiéramos formularlas de la manera más concisa posible para que pudiéramos tomar notas y transmitírselas después a él porque si no no vamos a poder manejarnos con fluidez abrimos entonces una primera ronda de preguntas y de comentarios en ese sentido sí ¿sí? Hay aspectos como que muy sencillos que muchas veces se dejan de lado en el tema de la educación, a veces pensamos como educación en solo como centros educativos, ¿verdad? Y que es lo que compete en la formación de los jóvenes, de los niños, pero también vuelvo y traigo aquí a sometimiento lo que muchas veces dicen las comunidades, los padres o que dicen también muchos profesores, que la educación no se implementa en los centros educativos, ¿verdad? Que también tiene que ver un proceso de educación familiar, que digamos la educación inicia desde la familia, desde el núcleo familiar, pero más allá de eso, digamos, me parece que también hay que integrar elementos importantes dentro del fenómeno de la educación, que tienen que ver también con aspectos culturales, aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales que convergen en la dinámica educativa. Yo entiendo que tal vez podemos focalizarnos meramente en el tema educativo, en los procesos de enseñanza, pero de nada sirve si no cuestionamos la dinámica y la formación cultural que traemos muchos de los jóvenes en una diversidad que se da, digamos, en diferentes latitudes y contextos a nivel nacional, mundial y latinoamericano. Por eso es importante ver cada cultura, digamos, cada región, cada comunidad, cómo son esos procesos, costumbres, tradiciones que se traen, porque muchas veces eso es lo que choca a la hora cuando uno entra a un centro educativo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos de fondo también el tema de la cuestión de la inclusión de parte de un sistema, de un modelo de desarrollo sostenible, que de repente, desde su lógica, incluye, pero que al mismo tiempo tiende a ser exclusivo y desigual en el trato y en la formación que se le da al joven. Y ese mismo, digamos, ese mismo proceso incide en el docente. Entonces, por ese lado, es tener en cuenta, digamos, que esta lógica, este modelo que se está implementando, que ha imperado desde varios años, también da a transformar, digamos, en la sociabilidad al joven, a la misma sociedad, la tende a transformar culturalmente para una sola percepción de la realidad. Es un tema que te deja nada más una focalización de la realidad y de repente deja temas como el interés social, las problemáticas sociales, el tema de, por ejemplo, el humanismo o la crisis ambiental, la ecológica que se da, se dejan de lado y lo que les interesa simplemente es el determinismo económico, porque es como la idea, digamos, la dinámica del mercado, lo que tiene que mantener la sociedad, según esta lógica antropocéntrica y sostenible, que se aplica, digamos, en muchos de los países de la región centroamericana, por decirlo así, porque en el contexto suramericano también se da la línea de progresismo, que tiende a ver con otras formas, pero de repente el modo de desarrollo sostenible sigue implementándose. Ahí es lo que yo diría, digamos, esa convergencia, digamos, de educación permea la cultura, se da aspectos políticos que influyen económicos, sociales, yo a veces he acuñado el término de que se ha convertido en una sociedad autista sobre estas dinámicas que se dan y autista también hacia el tema ambiental. Entonces, nada más para ya finalizar con dos ideas, cómo pensar en educación de calidad, en un modelo de desarrollo donde los partidos de turno, los gobiernos de turno, siguen pensando esta idea de desarrollo sostenible, actualmente lo vimos en el actual gobierno que está, pero vemos que es insostenible por la calidad de vida, por la diversidad cultural y por la realidad de ecológica, digamos, crisis ambiental que se da. Cómo pensar estos conceptos de calidad, de inclusión, porque yo la veo desde una paradoja, así como lo dice Ernesto Rodríguez. Y sí, sería esa mi pregunta. Bueno, recientemente se está hablando sobre un modelo de educación dual que incluso en Costa Rica hay una institución secundaria universitaria en Tilarán que lo promueve, que se llama modelo de educación dual. Entonces, basándonos en el concepto, básicamente lo que se hace, para quienes no lo hemos escuchado primero, es que una empresa contrata a una persona y esta persona se capacita en un centro de formación, llámese INA o incluso una persona que trabaja para la misma empresa, se convierte en el mentor. Basados en esa idea de modelo, ¿verdad? Y que para mi concepto viene formando una política para el país ¿qué idea tendría usted de ese modelo aplicado a lo que usted conversó con respecto a la educación y no un beneficio para las empresas privadas? Porque desde mi percepción viene mucho a beneficiar una empresa privada que capacita a una persona en un puesto específico y toma ventaja de esta educación para su empresa. Entonces, ¿qué concepto tendría usted de educación a beneficio de las empresas privadas versus educación como un derecho que tenemos todos? Buenos días, yo le quería preguntar a Nora con respecto al debate de la educación privada, si el debate se está dando en función de las necesidades y del bien del estudiante o de un tema ideológico, lo digo porque me preocupa mucho, yo soy estudiante de universidad privada y la mayoría de los que estamos ahí, a contrario a lo que muchos piensan, estamos ahí porque hemos sido excluidos del sistema público por X o Y razón. En mi caso, estudié becado completamente en una universidad privada, entonces creo que muchas veces el debate se da, no sé, en cuestiones ideológicas y a veces nos dice, bueno, si más del 50% de los estudiantes estudian en universidad privada, tiene que haber un compromiso con la universidad privada también, en mejorar su calidad, en eliminar también estereotipos, muchas veces, y me ha tocado personalmente lidiar con eso, solo porque yo digo que soy de universidad privada, se me cierran muchas puertas y tengo que demostrar con mi profesionalismo, con mis capacidades, mis talentos, que no, que también tenemos mucho para dar. Entonces, más que todo mi pregunta es esa, hacia dónde estamos llevando el debate, en función de las necesidades del estudiante o de un tema más ideológico. Gracias. Sí, buenos días a todos y a todas. Felicitar a Nora por la exposición que ha mencionado acá y al expositor internacional igual por la disposición. Básicamente va como muy relacionado con lo que hizo el compañero acá y el de acá presente. Y es, me hago la misma pregunta que nos hicimos ayer con respecto a las políticas públicas de juventud en gobiernos o en los gobiernos progresistas o conservadores, llamándolo muy grueso modo también, Nora, ¿qué consideras a nivel de Latinoamérica en los procesos educativos de gobiernos más progresistas o gobiernos más conservadores? Si existe algún tipo de calidad o hay una diferencia dentro en este sentido a nivel de educación. Y muy interesante también la pregunta sobre los institutos vocacionales. En Panamá hoy día se está descuidando mucho el sistema educativo, ya sea formal, en áreas de primaria, secundaria y superior, para decir que lo que necesitamos y lo que el país necesita como para desarrollar empleo son institutos vocacionales para ir a aprender una función e ir a un empleo, a una empresa el día de mañana. Entonces, no es la dignidad que queremos con respecto a una educación de calidad pluralista y multipolar que necesitan los pueblos de hoy día. Bueno, yo tengo más un comentario que una pregunta respecto a lo que dijo el compañero. Yo también soy estudiante de la universidad privada. ¿Por qué? Porque yo me deciría entre siete universidades que empaten mi carrera por esa universidad. ¿Por qué? Porque me da mejores oportunidades que me da la UCR en ese caso, que estén batiendo esa carrera. Yo creo que es un tema sumamente ideológico. ¿Por qué? Porque ese tema de privatizar universidades, mantener el sistema público, gratuito, es un tema que se compara mucho con lo que está viviendo en el país y en toda Latinoamérica, entre las tendencias de izquierda y de derecha, económicamente hablando. Yo siento que lo más importante es reglamentar y regular las universidades privadas para que realmente haya una educación de calidad, pero siento que es de gran importancia que existan. ¿Por qué? Porque sin la competencia no existe educación de calidad. Por ejemplo, vemos el caso de medicina. Si ustedes se ponen a revisar el examen que realiza la Caja Costa de Ciencias y Seguro Social cada año a los estudiantes egresados, pueden ver que la UCR ya no está en primer lugar. En primer lugar está la ULATINA y el segundo estudiante ha sido tampoco la UCR, sino la UCMED. Entonces, ¿qué vemos ahí? Hay universidades privadas que están invirtiendo demasiado en hospitales de simulación, por ejemplo. Ya hay tres universidades en el país. La UCR ahora, ¿qué va a hacer? Va a tener que hacerlo. Entonces, sin esa competencia de las universidades privadas, las universidades públicas no van a mejorar. Es decir, lo que tenemos que hacer es regular las instituciones privadas, como ya se está haciendo en CONSUP actualmente con el nuevo proyecto, para que las universidades de garaje desaparezcan, pero las universidades privadas de gran prestigio y buena reputación realmente pueden seguir ese camino de aportar algo al país. En el caso de la UCR Latina, por ejemplo, hay más que dos mil becados, ¿verdad? No hablo de los descuentos de matrícula, algo, sino dos mil personas que están recibiendo becas de mil dólares por cuatrimestre. Entonces, ahí realmente, si esas universidades cumplen un compromiso social, siento que tienen todo el derecho de existir y brindar esa educación. Bueno, gracias. Bueno, un saludo a todos y todas, en especial a los panelistas. A ver, yo quiero que… tal vez hacer un par de comentarios y luego una pregunta. Pensemos, universidades privadas, ¿qué está haciendo que tanta gente acceda al sistema privado? ¿Será que la universidad, por ejemplo, yo soy UCR y lo digo abiertamente, que la Universidad de Costa Rica se está volviendo inaccesible a cierta población? El último dato estadístico que revisé es hasta el 2012, a mí me alarmaba, más del 60% de la gente que matricula en la Universidad de Costa Rica viene de centros de estudio privados, o sea, de colegios privados, es gente con demasiado acceso a recursos. Entonces, ahí me surge una serie de inquietudes. O sea, ¿qué está haciendo que la gente de zonas rurales, gente de a pie de todos los días, no pueda acceder a la UCR? O sea, ¿será que la UCR está volviendo inaccesible en cuanto al sistema de admisión, en cuanto a mantener y persistir en abrir carreras? Lo digo abiertamente, que ya no tienen lógica de que se esté gastando tanto presupuesto en ciertas carreras, cuando el mercado no las sostiene. Entonces, estas personas, tal vez que vienen de zonas rurales, dicen, yo qué voy a… es lo que yo percibo, no quiero que suene personal, pero dicen, yo qué voy a ir a estudiar filología clásica a la UCR, porque tal vez para eso le dio la nota, cuando sepa, dice, voy a destinarme cinco años mínimo en la UCR, en filología clásica, y pucha, luego, ¿dónde voy a trabajar? Porque ya los puestos donde están ocupados. Entonces, es ahí donde yo siento que deberemos generar un diálogo para ver, por supuesto, sí creo que las universidades marca patito, privadas tienen que regularse, hay demasiadas en este país, pésimas, donde, bueno, ya todos conocemos las historias. Entonces, luego, a ver, me preocupa, doña Nora, tal vez si usted nos podía repetir las últimas tres preguntas con las que cerró su exposición, es para recordar algo ahí. Sí. ¿Puede haber felicidad sin dignidad? ¿Es digno que una persona no sepa que no es sujeto de dignidad humana? ¿Es digno ser feliz por ignorancia? ¿Educar para qué? ¿Qué debemos hacer y a qué debemos comprometernos? Es ahí donde yo decía, por ejemplo, mucha gente no percibe que está en la ignorancia, hay mucha gente en este país que no es capaz de darse cuenta de estas cosas y viven en una burbuja donde ellos creen que es lo normal, que es lo que se espera. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo metiéndome en cuanto a educación superior, es para mí urgente que las universidades estatales se planteen la… y repensar algunas cosas, repensar en a quién estamos llegando, o sea, a dónde nos estamos dirigiendo, a qué sector estamos tratando de educar o de enseñar. y no sé, generar un poco de debate por ahí, porque hay gente de zonas rurales alejadas del área metropolitana que ni se enteran, están en esa burbuja y se les vuelve el sistema realmente inaccesible, o nos quedamos en la burbuja de confort en la que estamos sin llevar la universidad a estas personas, o sea, sin enseñarles, o pasamos a la otra orilla, es eso quizá. Gracias. Bueno, mi pregunta va como para doña Nora y para todo lo que estamos discutiendo sobre la educación inclusiva. Entonces, pongo un ejemplo, si se tiene un grupo de 50 estudiantes, de los cuales dos tienen autismo y de los cuales dos tienen síndrome de Down y tengo una persona ciega y otra persona que no tiene una mano, por decir algo. Entonces, todas estas políticas, estos documentos que se redactan, donde se quiere dejar por un lado en claro que la educación no es venir y participar del aula, sino de verdad es aprender cómo tomen en cuenta esa inclusión, que es incluir a estas personas, hacer un aula integral y ponerlas por aparte y ponerlas a hacer cosas aparte y que tengan una educación diferenciada y luego nada más se les vinde un título, o se trata de una inclusión que intente ponerlas a esas personas dentro del aula con personas que no tienen esos problemas, por decirlo así. Entonces, la inclusión a la que se refiere, ¿qué es? ¿Que vamos a ponerlo en el aula con todos los demás o simplemente vamos a ponerlos a ellos en un aula por separado o por dónde es que está planteando eso? Gracias. Establecía, señora Nora, una parte que decía que la educación indica un compromiso ético y político de los Estados, eso es desde el enfoque de derechos humanos. Y a su vez también establecía otra arista fundamental que el acceso a la educación tiene que ver con un fundamento de educación gratuita, obligatoria y de calidad. ¿Cómo conecta esa información que se vive en los países latinoamericanos y del Caribe donde usted establecía que jamás el derecho a la educación puede ser privada? Buenos días. En un país como la República Dominicana, que como en todos los países constitucionalmente el Estado es un garante de derecho y que lamentablemente existe una sola universidad pública y que como diríamos nosotros en buen dominicano, le ponen las cosas en China a los estudiantes y necesariamente tenemos que optar a lo que son universidades privadas para lograr una educación de calidad y digna a pesar de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad pública, pudiéramos decir que se logró un estatus con lo que es la titulación, sin embargo, para nosotros lograr una educación de calidad debemos acceder a educación privada, que consideramos que es bastante cara, bastante costosa y que solo pueden acceder personas de estatus medio y alto. Lo que entendemos, como estuvimos hablando ayer, que el Estado no le interesa que los pueblos se desarrollen, porque no han propuesto estrategias para lograr que la educación llegue a la clase baja, o sea, a los sectores de extrema pobreza. Entonces, yo quisiera saber, Nora, en qué sentido nosotros podemos propugnar a que pueda establecerse dentro de un sistema más democrático y menos capitalista, o sea, que podamos apoyar alguna iniciativa para lograr que la educación pueda ser de mejor calidad en nuestro país a nivel público. Bueno, buenos días. En el contexto de Honduras, yo solamente hago dos preguntas. ¿Educar para qué y qué debemos hacer? Nosotros tenemos una brecha social entre universidades privadas y universidades estatales increíbles. La exclusión social en nuestro país, yo creo que es uno de los factores que más ha influido. ¿Educar para qué? ¿Para seguir fortaleciendo teorías de mercado que fortalezcan solo la clase alta? ¿O educar para que una universidad tenga mejor relación con la sociedad? ¿Buscarlo, romper esos paradigmas entre las personas excluidas por décadas, como los pueblos originarios? ¿Respetar su cosmovisión? ¿O qué debemos hacer? ¿Para qué fortalecer una universidad privada donde solamente pueden estudiar las personas de alta clase social? ¿O debemos de fortalecer la educación pública o exigir los derechos que como ciudadanos debemos, como jóvenes, como jóvenes que debemos de exigir el cambio, exigir nuestros derechos a una educación pública, gratuita y solidaria? Muchas gracias. Sí, yo más bien me volvería, ¿verdad?, a la etapa 40-50 en nuestra región cuando se lograron las autonomías. El tema de la autonomía y la lucha, ¿verdad?, en esos momentos tenía un factor de lo mismo que estamos hablando, el tema de exclusión, ¿verdad? y que también la misma universidad no se podía desarrollar en muchos procesos que lo miraba factible por el tema de que tenía una intervenida por políticas estatales, ¿verdad?, en esos momentos. Y también su polémica del momento donde muchos países, pues, tenían procesos de dictadura y todo. Pero el logro de la autonomía, el principio de autonomía, pues, genera muchos principios que actualmente ha estado distorsionada, ¿verdad? Y creo que más bien debatir la educación pública con la privada, pues, cuando surgieron las universidades privadas después de los 70, 80, y su fuerte en los 90, donde se estableció a nivel global el tema neoliberal en muchos aspectos, donde la necesidad del sector empresarial, ¿verdad?, por efecto, y que todavía lo seguimos viviendo la universidad pública, proyecta cosas de establecer cambios, reformas curriculares del presente, que dentro de cinco años, pues, ya están desfasados. Y creo que más bien la estrategia, tanto pública como la misma universidad y los actores que dirigen los sectores, es ahí, ¿verdad?, de qué tanto la universidad de nuestras regiones pueden proyectar las necesidades del futuro, tanto social como privada, como tema económico. Pero, ¿cuáles son las capacidades que nosotros tenemos? Después del proceso de autonomía, surgieron muchos pensadores, tanto de la clase media alta como de la clase baja, que lograron entrar a la universidad, y esos pensadores son los que tal vez nos siguen enseñando en estos momentos, pero los nuevos pensadores de este momento, ¿dónde estamos? La juventud ha perdido el tema sociopolítico, el tema socioeconómico, la parte moral y los principios de la sociedad, donde ahora vemos que antes, pues, se recibía esta moral y cívica, y ahora, pues, ya ni se dan en algunos colegios, ¿verdad? Y entonces, muchos principios y valores que se deberían establecer dentro de la misma educación secundaria y la misma universidad, ahora, en muchas carreras, pues, ya ni se da sociología, ¿verdad? Ya no se mira filosofía, clases básicas, que es donde hacen pensar a uno, hacen pensar a uno y hacer el análisis de qué nosotros, como jóvenes, podemos cambiar. Tenemos esa voluntad, pero nosotros mismos también no nos involucramos en las exigencias de los procesos, ¿verdad? Pero porque el sistema está así, y creo que ahí es donde hay que ir repensando de qué es lo que nosotros, como jóvenes, tenemos que ir haciendo en la construcción de estos procesos y queremos mantener una política de dos líneas, donde está siempre el mercado de consumo y como un beneficio para el capital o como la otra línea que es desarrollar la sociedad, pero de un punto humanista, sostenible, apegado al medio ambiente y a esos procesos que son los que estamos debatiendo a nivel global. Saludos. En mi caso, como banderado del arte y la cultura, vi que en su exponencia tomó el punto de la cultura. Yo me pregunto, ¿cómo promover la educación en el campo cultural cuando las principales autoridades muestran un desinterés y despreocupación por este tema? Disculpen que tenga que cumplir con este error, pero el tiempo nos apremia desde muchos puntos de vista. ¿Alguien se quedó sin decir algo así muy muy importante que quiera decirlo de todos modos o podemos retomar esto en los próximos paneles igual? Ok. Entonces, yo lo que diría es lo siguiente, le pasamos a Nora la palabra ahora y luego le pedimos a… vemos cómo hacemos la conexión nuevamente para las preguntas que hay para nuestros opositores de Venezuela. ¿Sí? ¿Les parece bien? Lo más corto posible. Bueno, súper interesantes todas las preguntas, de verdad. Creo que sería mejor que sean ustedes quienes contesten esas preguntas y no yo, porque yo creo que ustedes tienen las mismas respuestas, incluso creo que tienen hasta más elementos porque tienen el día a día de sufrir los efectos de la educación, de la exclusión, de las discriminaciones que por sus propias condiciones y por las propias vulnerabilidades, por ser personas jóvenes, de acuerdo a lo que acabamos de ver, se tienen respecto que yo. El tema de la educación pública y privada, no es que yo esté aquí enojada con las universidades privadas y diga, no, porque universidades privadas nada que ver, no se trata de eso, porque hay grandes universidades privadas súper prestigiosas que generan mucha investigación y preparan de forma extraordinaria a sus estudiantes, a sus graduados, en Estados Unidos, Harvard, la escuela franfurtiana en Alemania, no sé, en Costa Rica, es cierto, universidades privadas en el tema de las ciencias médicas son bastante buenas. Digamos, redimensionemos la relación o la discusión de lo que yo planteé entre educación privada y educación pública. Recuerden que el contexto de lo que yo hablé y de lo que yo dije es el tema del derecho a la educación, y tener el cuidado de que ese derecho a la educación que es un derecho humano, no puede quedar en manos privadas, eso es algo absolutamente contradictorio, porque nosotros como ciudadanos y aquí contesto otras preguntas que tienen que ver con relación a cómo exigir cultura, cómo exigir educación de calidad y pública, que preguntaron en República Dominicana, los derechos humanos es obligación de los estados cumplirlas y también es una obligación de los y las ciudadanas exigir a los gobiernos que se cumplan, si en República Dominicana la mayoría de educación es privada, es inaccesible, no hay promoción de la cultura, hay que exigirle a los gobiernos que cumplan con ese derecho humano de la educación, si en Costa Rica la educación pública ha tenido y ha disminuido su calidad, tenemos que exigir como ciudadanos que eso aumente, no sé si en el tema del ingreso a la Universidad de Costa Rica tiene tanto que ver el tema de que la educación secundaria ha disminuido su calidad y eso, no sé si pasa más por el tema del examen de admisión que se hace, que es la misma universidad la que genera y la que decide quizás previamente quiénes son los que van a ingresar ahí o no, más que relacionar el debate al tema de la calidad de la educación, me parece que yo antes de contestar podría decir que sí, que es un problema de la educación, sería más fácil hablar ahí, pero a mí me gustaría más también indagar sobre el examen de admisión de ingreso a la Universidad de Costa Rica, será que será premeditado o no, no sé, no sé. qué es lo que hace que tantas personas vayan a universidades privadas, justamente los filtros que se presentan para el ingreso a las universidades públicas, también lo que genera que se vayan a las universidades privadas, no solamente que no les permiten el acceso a las universidades públicas, sino que también se relaciona muchas veces con las posibilidades de las… es que no puedo hablar demasiado. también tiene que ver muchas veces con los horarios que se dan, que son pensados para ciertas poblaciones y entre más necesidad tenga una población o un sector digamos, de ingresar al mercado laboral para poder estudiar. Bueno, pues más limitaciones hay si una universidad le genera problemas de horario o por ejemplo el acceso, si es una zona rural de poco acceso al lugar donde se imparten las clases, eso le resta también posibilidades de poder accesar a una educación pública. para ese caso está la universidad estatal a distancia, ahora que también tiene ingenierías que deberían revisarlas. ¿Cómo incluir a las personas con discapacidad? Antes lo que se hacía era que se tenían aulas especiales, tenían un nombre especial de hecho y eran totalmente segregados del resto de compañeros y de compañeras, esto aunaba la diferencia, la discriminación porque los hacía ver distintos a sus grupos de pares, recordemos que una persona que no ve o que no escucha es una persona que lo que tiene es una discapacidad, ¿verdad? No es que es una persona discapacitada, no es una discapacitada o un discapacitado, es una persona, es un par que si es de la edad de ustedes, tiene una discapacidad, entonces el sistema educativo lo que debería crear en nuestros países porque en otros países sobre todo más desarrollados y con más dinero y más inversión en educación, son las condiciones para que ellos estén en el aula, incluidos con sus grupos de pares y deberíamos tener en los sistemas escolares los profesores y las capacidades para poder atendernos, el sistema escolar debe incluir a estos estudiantes. Para nosotros es difícil a veces pensarlo porque nuestra historia y nuestra cotidianidad en la escuela y la falta de presupuesto para educación hace difícil, bueno, de que pensamos que efectivamente deben haber profesores y profesoras con preparación para atender a estas poblaciones como algo normal, como de la misma forma que hay libros, que hay una maestra que sabe estudios y otra que es muy buena en matemática, tiene que haber también personas que puedan atender a estas poblaciones, pero para nosotros es como una utopía lo que debemos accesar. En Finlandia, no, en Finlandia es lo que es todos los días, de hecho en Finlandia solo los mejores promedios son los que estudian educación y tienen de los mejores salarios súper competitivos en el mercado profesional, son cosas muy diferentes a nuestras realidades. Bueno, lo puedo atrasar más, creo que por ahí más o menos un paneleo de las respuestas, si hay interés les propongo de seguir en el tema, nosotros podríamos, podría pensar en variarla, empezar la actividad de la exposición de ustedes, después de que veamos el video de Dignidad, podemos hacer un trabajo en grupos y seguimos con esto y luego cuando sigamos con el taller, mañana en la noche podríamos retomar la exposición de ustedes, si no seguimos normalmente, ustedes me dicen qué hacer. Gracias. Gracias Nora, mientras logramos la comunicación, yo quisiera aprovechar para decir un par de cositas que me parecen relevantes. Cuando hablamos de educación hablamos de dos grandes cosas o dos grandes procesos yo diría, hablamos de enseñanza y aprendizaje. en general tenemos nuestras instituciones educativas son centros de enseñanza que se preocupan mucho más por la transmisión de conocimientos que por los aprendizajes que se logran. Entonces, ahí tenemos un problema serio y eso es independiente de si son instituciones públicas o privadas. Creo que aquí lo que se ha notado es una fuerte contradicción entre dos roles que son vitales en el proceso educativo, que es el rol de los profesores y el rol de los estudiantes. Mi impresión es que solo en los últimos 10, 20 años hemos empezado a preocuparnos seriamente por el tema de los aprendizajes. ¿Qué es lo que realmente importa? En la educación la enseñanza es meramente instrumental a los efectos de lograr lo que realmente importa que son los aprendizajes. Y me parece que allí hay un tema de fondo que también hay que incorporar a nuestros debates. Otro tema que yo incluiría después de la intervención de nuestro amigo de Venezuela es el de algo que creo que también es muy relevante a efectos de muchos de los comentarios que se hicieron. Tenemos un problema serio también cuando hablamos de todo esto en términos de digamos la relación entre dos tipos de culturas que son totalmente distintas, las culturas escolares y las culturas juveniles. Y creo que esto incide mucho en la dinámica de los aprendizajes. Entonces me gustaría poder comentar algo sobre eso enseguida. ¿Puedo considerar hacer? Gracias. Gracias. Buenos días, señor Bonilla. Hubo tres preguntas hacia usted y se habló de un tema en particular que queremos que hagamos una pequeña intervención que fue la discusión sobre el financiamiento de la educación pública y privada. Le contextualizo en el caso de Costa Rica la rectora de una universidad de una universidad privada hace un proyecto de ley en el cual sostiene que se debe dar dinero del fondo del Estado para la educación superior para que se dedique un pequeño porcentaje para la investigación de universidades privadas en el marco de la ley de que las universidades privadas para que estén acreditadas tienen que hacer investigación ya que en este momento el 80% de la investigación en el país la produce la educación pública superior. Entonces se discutió sobre el tema del financiamiento que está solicitando en este caso la rectora para la educación privada de educación superior. Las tres preguntas en concreto dicen a partir de la experiencia en Costa Rica hemos visto a muchos docentes realmente precarios no capaces se ha iniciado un diálogo para someterlos a evaluaciones profundas en cuanto a su conocimiento y forma de enseñar la pregunta sería ¿cómo hace para que los docentes acepten las evaluaciones cuando tienen tanta resistencia a la evaluación? ¿cómo se hace para que los docentes acepten las evaluaciones cuando tienen resistencia a la evaluación? Segunda pregunta en su opinión ¿cuál sería la mejor forma para garantizar la idoneidad de los docentes por parte del aparato estatal y que recomienda? Tercera y última pregunta ¿tiene sentido pensar en la elaboración de política educativa que permita o más bien obligue a los docentes a capacitarse a modernizarse para enfrentar el dinamismo que las nuevas generaciones demandan en los procesos educativos? Le escuchamos Importante las tres preguntas que formulan respecto por supuesto al financiamiento de la investigación allá hay en el mundo en Venezuela en el mundo en América Latina hay dos posiciones formo parte de quienes defendemos la educación pública y el derecho de financiamiento del Estado en la educación pública se reconoce la iniciativa privada pero por supuesto la iniciativa privada está abierta para aquellos que tienen cómo pagarla cómo costearla y una parte de eso no es sólo negocio debe ir destinado al campo de investigación pero hay todo un debate por supuesto que respecto a algunas investigaciones concretas se pueden explorar modelos de financiamiento deberían explorarse el modelo de financiamiento siempre y cuando las investigaciones estén referidas a problemas centrales y estratégicos del país porque también es bueno decir que lo que son muchas veces las prioridades de investigación de algunas universidades privadas suelen más estar asociadas a un nivel del sector productivo empresarial que a las necesidades generales del país en consecuencia si son prioridades del sector empresarial debiera financiar al sector empresarial y el Estado como tal financiar investigaciones que estén referidas a problemas centrales del país entonces no conozco mucho la especificidad de Costa Rica pero un principio que trabajamos como docentes como especialistas de políticas públicas es que el financiamiento central del Estado es con la educación pública general aquella que es administrada por el Estado como tal y lo cual si bien permite la docencia y la investigación del sector privado la capacidad de financiamiento repito debe estar orientada a problemas centrales del país preguntas concretas docentes precarios y evaluaciones lo que traté de señalar en mi intervención es que la existencia de cierta alguna precariedad en la formación docente no es un problema del docente es un problema del Estado que no ha generado una política de formación adecuada para que pueda este docente tener la capacidad de abordar las exigencias de innovación educativa que requieren los tiempos actuales programas de formación desarticulados que no ven la pedagogía en su conjunto por eso me refería al apagón pedagógico sino que enfatizan en tecnología de enseñanza la didáctica a la vez desagregada como tecnología de aprendizaje la evaluación como medición de aprendizaje la planificación como simple instrumentos normativos para medir el impacto educativo no ayudan a que el docente realmente pueda tener el mejor papel en el sistema escolar y en la propia sociedad lo que hay que revisar en un primer momento son los procesos de formación docente como estamos formando al docente ese docente que estamos formando en las universidades en los centros de formación inicial para pedagogos para educadores están realmente adaptados a las necesidades y requerimientos del país cuando pasamos primero a la evaluación de los docentes que es parte de la preocupación que quise expresar toda la carga negativa es en el docente y no en el estado y eso yo lo he dicho en muchos textos y en muchas intervenciones se debe es una tendencia que se inicia en la década de los 60 que no ocurría en décadas precedentes y que tuvo desde mi punto de vista un inicio dramático con la colocación del satélite ruso en órbita cuando los rusos colocaron en el primer satélite en el espacio la sociedad norteamericana entró en crisis y quería explicarse por qué si ellos decían que tenían la tecnología de punta los rusos le habían ganado la carrera y colocaron en el primer satélite en el espacio y se había un debate en la sociedad norteamericana muy fuerte y por supuesto alguien había que culpabilizar no culpabilizaron a los políticos no culpabilizaron a las grandes corporaciones sino dijeron que era un problema del sistema educativo que los rusos habían logrado desarrollar un sistema educativo más eficiente y por supuesto el sistema educativo era muy general entonces dijeron que el problema era de los docentes que no sabían enseñar y a partir de ese momento los docentes comenzamos a ser los culpables primero la sociedad norteamericana pero después se fue expandiendo como un virus negativo en los sistemas educativos del mundo y los docentes pasamos a ser los culpables de cualquier problema del sistema escolar cuando los docentes están formados con una política de estado entonces si bien yo no niego no oculto que hay problemas en el ejercicio profesional yo creo que para atacarlos a fondo debemos primero revisar los procesos de formación docente que es donde está el origen de cualquier práctica equivocada ¿cómo reducir la resistencia a los docentes? en la medida que los docentes no se vean perseguidos en la medida sí, por supuesto si un docente siente que no se está haciendo una revisión estructural de los procesos de formación y de la educación en su conjunto sino que toda la carga es sobre él por supuesto que los que damos clase sabemos que nosotros podemos redactar pruebas en el peor de las intenciones para que aprueben o desaprueben y tiene el temor de que se labore una prueba que lo penalice y lo haga culpable de todos los problemas que evidentemente tiene un sistema educativo que no tiene la capacidad de entender el cambio cultural y generacional que tiene hoy el proceso por eso en mi primera parte enfaticé sobre la asincronía cultural entre los docentes y los estudiantes pero no culpabilizando a los docentes sino la incomprensión de los procesos de formación docente lo que hace posible ese deterioro de la calidad educativa entonces para que desde mi punto de vista para que se rompa la resistencia a los docentes asistentes de evaluación de su ejercicio profesional esta debe ser vista en el marco de una reforma estructural que ponga un primer énfasis en los procesos de formación docente que permita revisar las lacunas de los cuellos de botella que hay en la formación docente y por supuesto una vez corregidos hay que hacerlo secuencialmente con el propio ejercicio profesional y no al revés como se ha pretendido hacer en buena parte de la reforma educativa tiene sentido elaborar políticas públicas para mejorar si hay resistencia de los docentes yo estoy convencido de que debemos ir a una revisión estructural de los sistemas educativos en el mundo a una reforma y no a una contrarreforma es decir a un proceso de valoración de la fortaleza y de la debilidad de nuestros sistemas escolares pero desde la perspectiva pedagógica hoy si nosotros hacemos una revisión de quienes son los ministros de educación de buena parte de los sistemas educativos del mundo seguramente confirmaremos con sorpresa que muy pocos de ellos son educadores provienen muchos de ellos del sector empresarial no sé cuál es el caso de Costa Rica no quiero meterme en el caso de Costa Rica pero estoy hablando de una gran proporción yo diría que casi el 90% de los ministros de educación no provienen del sector educativo e incluso si revisamos aguas abajo viceministros de educación encontraremos que buena parte también de las autoridades educativas no provienen del sector pedagógico eso por supuesto crea un déficit son otras lógicas y no las lógicas de los sistemas educativos las que imperan cuando se quiere hacer un cambio profundo hoy tenemos que volver a levantar algo que era una bandera de los pedagogos de los educadores en la década de los 30 40 50 y hasta 60 del siglo pasado que era que nuestros sistemas educativos fueran dirigidos orientados por quienes tenían la formación profesional para ello es decir por educadores y por pedagogos sin excluir a otros sectores de la sociedad pero el énfasis sea la mirada pedagógica sobre los propios sistemas educativos que tiene por supuesto una variable que tiene que ver con presupuesto con planificación con didáctica con evaluación pero una mirada holística del proceso educativo yo estoy convencido que la única forma de salir de la crisis de los sistemas educativos que volvamos a darle el rol protagónico a los docentes que los docentes vuelvan a ser considerados por el Estado como líderes sociales y eso también implica un desafío para los docentes y los premios docentes también dedicados solo a las luchas gremiales salariales y que habrán abandonado en buena medida el liderazgo en las transformaciones de la sociedad en su conjunto es decir una revisión estructural de la sociedad sobre el papel protagónico de los educadores abriría a procesos de cambio profundo en la educación lo otro es abrir la puerta a un enfrentamiento en el cual ninguno quizás tiene la razón ni los estados que quieren reformar ni los docentes que de manera defensiva se atrecheran en posiciones negativas en la evaluación no sé si con esto de manera breve responde a las tres interrogantes que se fueron daríamos por finalizado esta parte de la sección de preguntas agradecemos su intervención y su amabilidad para dar respuesta a las preguntas del público muchas gracias señor Bonincio gracias a ustedes por la invitación bueno creo que ya estamos pasadísimos de la hora como anuncié ese temita lo comento así telegráficamente creo que el debate en general ha sido muy muy interesante tenemos planteados varios temas que tenemos que seguir conversando evidentemente en estos próximos días incluso ahora enseguida después del café podemos retomar varios de ellos a mí me importaba hacer esta distinción entre los dos componentes centrales de la educación la enseñanza y el aprendizaje que comentaba y al mismo tiempo introducir este otro tema que me parece importante en educación tenemos muchos problemas para poder hacer realidad la vigencia del derecho a la educación creo que todos estamos de acuerdo en que el derecho a la educación tiene que tener plena vigencia evidentemente las diferencias vienen cuando nos proponemos como siempre y como decíamos ayer incluso cómo tratamos cómo trabajamos para hacer realidad ese derecho a la educación y ahí empiezan las diferencias de enfoque evidentemente que no son solo ideológicos pero si son ideológicos también evidentemente también son de prácticas concretas de herramientas de perspectivas pedagógicas y de muchas otras cosas por el estilo mi impresión es que a todo eso hay que sumarle además un componente del que se habla poco cuando se habla de reformas educativas en América Latina y es respecto a esta idea de que en las aulas de clase coexisten cotidianamente en todas partes todo el tiempo dos culturas dos culturas que son totalmente diferentes las culturas escolares y las culturas juveniles son muy diferentes desde todo punto de vista digamos son diferentes por ejemplo en que las culturas escolares son casi por definición verticales digamos o sea son culturas que definen sus reglas de arriba hacia abajo y se aplican con métodos más o menos participativos pero siempre de ese modo las culturas juveniles en cambio son culturas horizontales culturas más desarregladas más informales sujetas a normas que se cambian constantemente por parte de los propios jóvenes miembros de cualquier grupo cosa que no ocurre con las culturas escolares que se modifican solo muy de vez en cuando y siempre desde la cúpula el problema central es que estas dos culturas coexisten muy conflictivamente en las aulas todo el tiempo y las perspectivas son muy distintas creo que hay un desafío enorme para cualquier estrategia que se proponga hacer realidad el derecho a la educación de ver cómo se pueden hacer convivir mejor estas dos culturas evidentemente cómo las culturas escolares reconocen más y mejor a las culturas juveniles y cómo las culturas juveniles también tienen más y mejor en cuenta las propias reglas de juego que se establecen en las culturas escolares desde temas tan triviales como si los celulares se pueden usar o no se pueden usar en clase por ejemplo un tema que en las universidades es más sencillo de negociar pero que en las secundarias por ejemplo es mucho más complicado hasta reglamentos de convivencia escolar o reglamentos de formas de funcionamiento se pueden manejar desde formas muy diferentes digamos una forma es que el reglamento de funcionamiento de un colegio secundario lo defina la institución educativa y lo imponga al conjunto de los estudiantes y otra cosa es que esos reglamentos de funcionamiento sean acordados de alguna manera con los propios estudiantes son como formas distintas de hacer coexistir culturas juveniles y culturas escolares evidentemente y es un simple ejemplo me parece que hay que manejarse por ese lado y en la discusión central de educación pública y educación privada yo lo que diría es que creo que hay total acuerdo en que las dos pueden existir y allí no hay ningún tipo de distinción los debates se centran yo creo sobre todo en cuáles son las vías de financiamiento de unas y otras que es una cuestión mucho más acotada todavía en ese sentido de lo que es el debate general Nora decía que hay universidades públicas y universidades privadas muy buenas y muy malas tengamos en cuenta eso para analizar este tipo de procesos y yo diría que en todos estos casos un tema central es realmente cómo hacemos viable este tipo de cosas y la recomendación que haría al respecto es ir de nuevo a las evidencias evitar en lo posible los debates puramente o exclusivamente ideológicos y las evidencias que tenemos algunas para mi gusto también muy manipuladas ideológicamente nos dicen que la educación privada tiene mejores rendimientos que la educación pública sobre todo a partir de instrumentos de medición como las pruebas PISA por ejemplo yo creo que son formas de evaluar muy restringidas y que no toman en cuenta variables claves para poder entender este tipo de cosas por ejemplo algunos estudios que se han hecho de las propias pruebas PISA analizando los estudiantes por estratificación cruzado por estratificación social por ejemplo es muy claro que cuando uno unifica y compara estudiantes de los mismos estratos sociales sus rendimientos en universidades públicas y universidades privadas por ejemplo se elimina esa diferencia que en principio muestran las pruebas PISA en general perdón para la educación secundaria no para la universidad porque el gran problema de las pruebas PISA es que como no discriminan en ese sentido finalmente lo que está diciéndose implícitamente es que digamos lo que no se dice es que las universidades que los institutos de educación secundaria privada seleccionan o mucho más digamos reclutan mucho más selectivamente a sus estudiantes y entonces eso es lo que lleva a que haya mejores rendimientos escolares en esos contextos si se elimina esa discriminación social los rendimientos son muy similares y esto significa trabajar por ejemplo con colegios públicos secundarios de áreas residenciales de clases medias y altas donde los rendimientos escolares son igualitos que los de las escuelas secundarias privadas por ejemplo y así sucesivamente entonces creo que hay que mirar mucho las evidencias que hay detrás de estas cosas para poder formarse un juicio más o menos bien fundado sobre este tipo de cosas y mi impresión es que reitero en esto hay que tener en cuenta siempre las herramientas con las que se trabaja podemos tener programas de becas muy fuertes en muchos aspectos pero la pregunta final siempre es quién paga las becas y cuando hacemos el debate sobre educación gratuita o no gratuita nos olvidamos de una cosa muy importante y es que la educación gratuita no existe lo que existe son diversas formas de pago de la universidad una cosa es que sea pagada por el Estado otra cosa que sea pagada por las empresas otra cosa que sea pagada por los propios estudiantes pero siempre alguien paga la educación y todas estas cosas creo que también hay que tenerlas en cuenta al momento de analizar este tipo de procesos yo soy un firme defensor de la educación pública gratuita y de calidad pero creo que hay que fundamentar con mucha precisión el significado de este tipo de cosas y basarnos mucho en las evidencias que nos demuestran que muchos de los argumentos que se usan en contra de la educación pública gratuita y de calidad no son todo lo válido que se plantean en muchos de estos debates de manera que en fin me importaba comentar algunas de estas cosas abusando un poco de mi rol de moderador para tratar de colaborar con los debates que van a seguir enseguida del café pero si no hacemos el café ya nos van a terminar matando así que muchas gracias alto, alto alto, alto porfa, porfa para que se vayan al café vamos a meter mesas para que tengan donde anotar entonces porfa dejen todas las pertenencias